Antiguamente en Payback 2, los jugadores solían hacer muchas cosas que actualmente ya no son tan comunes, desde ingeniosas estrategias de juego, hasta cambios radicales en la jugabilidad que marcaron un antes y después, en este juego. Así que quédate a ver este video, porque yo soy, Rexosviux, y el día de hoy te presento, 5 cosas que ya nadie hace, en Payback 2. Comenzamos. Número, 5. Estacionamientos. Antiguamente, por alguna razón que desconozco, los jugadores solían llenar estacionamientos con una variedad de autos. No había una causa específica, simplemente lo hacían y era divertido. Era una práctica tan común que todos querían participar en ella, y al finalizar, le tomaban una foto a su estacionamiento, hacían un video, o simplemente destruían los automóviles, sin embargo, con el paso del tiempo, esta actividad, fue siendo menos común, y actualmente casi nadie lo hace. Número, 4. Span de bombas RC. En tiempos pasados, existían unos explosivos llamados, bomba RC. Estas bombas no eran adhesivas, y permitían colocarse en el suelo de manera rápida y eficiente, lo que las convertía en un arma, popular para causar estragos en los enfrentamientos. A diferencia de las bombas adhesivas actuales, que requieren tiempo para colocarse debido a la animación, las bombas RC podían ser colocadas rápidamente y en grandes cantidades, lo que les daba una ventaja táctica significativa. Los jugadores solían utilizarlas especialmente en vehículos, spaneando una gran cantidad de bombas, para infligir daño a sus oponentes que no estaban en vehículos. Sin embargo, con el tiempo, estas bombas fueron eliminadas del juego, y hoy en día ya nadie las puede utilizar. Número, 3. Campear con el botín. Actualmente, en la modalidad de juego a por el botín, al robar el botín se activa un límite de tiempo, y si no llegas a tu base a tiempo, simplemente explotas. Sin embargo, en versiones antiguas del juego, esta restricción de tiempo no existía. Esto dio lugar a una táctica utilizada por algunos jugadores, conocida como campear con el botín. Estos jugadores optaban por esconderse dentro de edificios o campear en lo alto de ellos, evitando entregar el botín y prolongando injustamente el juego por horas, como respuesta a estas prácticas, surgieron jugadores, dedicados a cazar a los campers de botín, tratando de quitarles el botín y restaurar el equilibrio en el juego. Pero con el paso del tiempo, esto se salió de control, y debido a las quejas de la comunidad, los desarrolladores del juego decidieron implementar el límite de tiempo, acambando con esta práctica y promoviendo un juego más justo y equilibrado. Número, 2. Claves. Antiguamente, los jugadores solían formar sus propios clanes para colaborar en el juego. Estos clanes se identificaban mediante un seudónimo que los miembros agregaban a sus nombres, mostrando así que pertenecían a dicho clan, los clanes tenían una variedad de actividades, desde ataques coordinados contra otros jugadores, hasta estrategias de rombo de botín, y defensa de jugadores novatos. La popularidad de los clanes creció rápidamente, y muchos jugadores se unieron a estos grupos organizados. Sin embargo, en la actualidad, la formación de clanes ya no es tan común como solía serlo, con la mayoría de los jugadores optando por jugar de manera individual en lugar de formar parte de un clan. Número, 1. Peleas en el estadio. En el pasado, el estadio de fútbol, era uno de los lugares más concurridos en Bayback 2, siendo utilizado para diversas actividades, entre ellas las peleas de uno contra uno, equipo versus equipo, o todos contra todos. Los jugadores solían reunirse en este amplio lugar, aprovechando su espacio abierto y la falta de obstáculos para llevar a cabo sus enfrentamientos. Casi todos los días, se podían presenciar duelos entre jugadores en este emblemático escenario. Sin embargo, por alguna razón, en la actualidad esta práctica ha disminuido considerablemente, y la mayoría del tiempo el estadio se encuentra vacío en el modo multijugador, por lo tanto, se queda atrás una época en la que este lugar era el centro de la acción en Bayback 2. Y estos fueron las 5 cosas que actualmente ya no se hacen en Bayback 2. Y si crees que me faltó mencionar alguna otra cosa, por favor dímelo en los comentarios. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que este vídeo les haya gustado, yo soy, RexosBewix, y nos vemos, en el siguiente vídeo. ¡Gracias!